Inocencio VIII. Suminis desiderantes afectivos. Este es el nombre del documento pontificio o bula que Inocencio VIII firmó el 5 de diciembre de 1484, con el que abrió la puerta a la casa de brujas y de todos sospechosos de tener tratos con el diablo mediante la Santa Inquisición. Pocos pontífices tienen una historia tan oscura y cargada de misterio como Inocencio VIII. Juan Bautista Cibo es coronado papa con el nombre de Inocencio VIII. Es hijo de un senador romano. Ha pasado su infancia en la corte napolitana desde donde ha pasado a estudiar en Padua y Roma, donde ha estado al servicio del cardenal y el manastro de Nicolás V Calandrini. Estas relaciones le han permitido ser nombrado en 1467 obispo de Sabona por el papa Pablo II y posteriormente en 1473 cardenal por el papa Sixto IV. Intenta como primera medida la organización de una cruzada contra los turcos, pero su llamada a los monarcas cristianos resulta infructuosa al estar estos enzarzados en luchas entre ellos. Su pontificiado está caracterizado por el nepotismo, llegando a nombrar cardenal a su propio nieto con tan solo 13 años de edad. Nunca más se dice, se cuenta que... Durante siglos, la humanidad ha visto pasar a una infinidad de papados, muchos de ellos envueltos en las más diversas polémicas. Sin embargo, pocos pontífices tienen una historia tan oscura y cargada de misterio como Inocencio VIII, también conocido como el papa vampiro. Alrededor de este papa hay varias leyendas, por ejemplo, se le atribuye estar al tanto de la existencia del continente americano antes de que éste fuera descubierto o haber tenido nodriza personal de la que bebía leche humana. Por supuesto, al haber ocurrido hace más de cinco siglos, muchos de estos hechos no están plenamente confirmados y por lo mismo están rodeados por un halo enigmático. A continuación, un breve repaso de la intrigante vida de Inocencio VIII y de ustedes dependerá sacar sus propias conclusiones. El papa viudo Aunque no hay registro exacto sobre el día de su nacimiento, se sabe que Inocencio VIII vino al mundo en 1432 en la ciudad italiana de Génova, bautizado como Giovanni Battista Sibbo. Al ser hijo de un senador romano, Giovanni siempre tuvo relación cercana con la judía romana y con personajes muy influyentes de la época. Apasionado de los temas políticos, se integró al clero a la edad de 35 años, fue nombrado obispo de Sabona. Y poco después alcanzó el grado de cardenal, desde el punto de vista religioso, su vida personal fue muy cuestionada, pues en sus sueños juveniles se casó y enviudó. Además tuvo ocho hijos reconocidos, dos de ellos fuera del matrimonio. Aunque se rumorea que tuvo mucha más descendencia. Este papa fue elegido el 29 de agosto de 1484, sucediendo en el trono de San Pedro a Sixto IV. Para algunos historiadores, este nombramiento estuvo influenciado por el vicecanciller Roderick de Boca, quien, curiosamente, al término del papado de Inocencio VIII, ocupó el puesto bajo el nombre de Alejandro VI. Existe una leyenda en torno a este papa, la leyenda del papa vampiro. Se dice, se cuenta que el papa Inocencio VIII, siempre con achaques, se dice que buscó desesperadamente remedios para mejorar su salud. Entre estos remedios estaría el beber la leche materna directamente de una donodriza y que bebió sangre de niños. El resultado fue la muerte de tres niños y del mismo papa. La leyenda viene gracias al coronista Estefano Ifesura y al humanista médico Marsilio Fischino, en 1499. Ifesura escribe en su obra Diarium Urbis Romae, que en un médico judío propuso cambiar la sangre vieja del papa por la de tres niños de 10 años. Ifesura tuvo una fuerte animal de versión hacia los papas, era partidario de derrocar el poder papal y fue además partidista de la familia Colonna y hacia los judíos, que por estas fechas se decía que realizaban infanticidios para obtener la sangre. Mientras tanto, la ciudad no dejó de sufrir padecimientos y muertes, primero de tres niños por venas cortadas por cierto médico judío para restaurar la salud del papa, según prometió, pero este murió en el acto. El judío había dicho que iba a curar al pontífice si obtenía cierta cantidad de sangre humana. El joven la extrajo de estos muchachos a cuyas familias había pagado un ducado para autorizar la donación y poco más tarde el papa moriría. El judío escapó y el papa falleció. También en la obra difama la fisura de Lucrecia y registra los chismes ciertos o no que ocurrían en Roma. Se dice, se cuenta que también hay una capilla en el Vaticano donde se aparece Inocencio VIII penando desde su muerte. Inocencio VIII penando desde su muerte.